Estas son las señales de tiroides que debes conocer. Pueden salvar tu vida. ¿Sabías que tu tiroides podría estar enviándote señales de alerta? Descubre los signos que no puedes ignorar. Muchas personas no son conscientes de cómo esta pequeña glándula puede afectar su bienestar general. Hoy te mostraremos los síntomas que podrían indicar un problema serio con tu tiroides. Antes de empezar, queremos darte la bienvenida a nuestro canal, donde te proporcionamos información valiosa sobre salud y bienestar. En el video de hoy, nos enfocaremos en la tiroides, una glándula esencial para el funcionamiento del cuerpo. Prepárate para aprender a identificar señales cruciales. La tiroides, situada en el cuello, produce hormonas que regulan el metabolismo el crecimiento y el desarrollo. Una tiroides que no funciona correctamente puede afectar gravemente tu salud. Es vital reconocer los signos que indican un problema tiroideo para buscar atención médica oportuna y evitar complicaciones mayores. Uno de los signos más comunes de problemas tiroideos es la fatiga constante. Si te sientes agotado todo el tiempo, incluso después de dormir lo suficiente, tu tiroides podría ser la culpable. La fatiga inexplicable es un síntoma que no debes pasar por alto, ya que podría indicar una disfunción tiroidea. La fatiga relacionada con la tiroides se debe a que esta glándula afecta el metabolismo y la producción de energía. Cuando la tiroides no produce suficientes hormonas, tu cuerpo se ralentiza, llevándote a sentirte cansado y sin energía. Presta atención a este síntoma y consulta a un médico si persiste. Los cambios en el peso son otra señal de alerta. Tanto un aumento repentino como una pérdida inexplicable de peso pueden estar relacionados con problemas tiroideos. La tiroides influye en cómo tu cuerpo utiliza la energía, por lo que su mal funcionamiento puede alterar tu peso significativamente. La pérdida de cabello es un síntoma común de problemas tiroideos. Si notas que tu cabello se cae más de lo normal, podría ser una señal de que tu tiroides no está equilibrada. La salud del cabello depende de una función tiroidea óptima. Los cambios en el estado de ánimo pueden ser indicativos de problemas de tiroides. La depresión, la ansiedad o la irritabilidad sin razón aparente podrían estar relacionadas con un desequilibrio tiroideo. Esta glándula produce hormonas que afectan tu bienestar emocional. Los problemas de sueño son una señal que no debe pasar desapercibida. El insomnio o el exceso de sueño pueden estar íntimamente relacionados con un mal funcionamiento de la tiroides. Si notas que tu patrón de sueño ha cambiado drásticamente sin una razón aparente, es importante considerar una evaluación médica para descartar problemas tiroideos. La tiroides también puede afectar tu memoria. Si experimentas dificultades para recordar cosas, esto podría ser una señal de alerta. Los problemas de memoria pueden ser un síntoma de un desequilibrio hormonal causado por una tiroides que no está funcionando correctamente, lo cual requiere atención médica inmediata. El dolor muscular y articular es otro signo que podría estar relacionado con problemas tiroideos. Si experimentas dolores inexplicables en tus músculos o articulaciones, es posible que tu glándula tiroides esté funcionando mal. Estos dolores pueden ser persistentes y afectar tu calidad de vida, haciendo necesario consultar a un especialista. La sequedad de la piel es otro signo de alerta relacionado con la tiroides. Las hormonas tiroideas influyen en la hidratación y elasticidad de la piel. Una producción insuficiente puede resultar en una piel áspera y escamosa. Mantenerse hidratado y consultar a un dermatólogo puede ayudar, pero el tratamiento médico es esencial para abordar la causa subyacente. Las irregularidades menstruales son también un indicativo de problemas en la tiroides. Cambios en la duración, flujo o frecuencia de tu ciclo menstrual pueden ser una señal de alerta. Las hormonas tiroideas juegan un papel crucial en la regulación del ciclo menstrual, por lo que cualquier alteración puede ser motivo de preocupación. Los problemas menstruales pueden ser una señal de que la tiroides no está funcionando correctamente. Irregularidades como ciclos muy largos, muy cortos o incluso la ausencia de menstruación pueden estar relacionadas con desequilibrios hormonales causados por problemas tiroideos. Es importante prestar atención a estos cambios y consultar a un médico. La sensibilidad al frío o al calor es otro síntoma a tener en cuenta. La tiroides regula la temperatura corporal y un mal funcionamiento puede alterar esta capacidad. Sentir frío extremo o calor excesivo sin razón aparente puede ser un signo de alerta. Es crucial consultar a un médico para un diagnóstico adecuado. La tiroides juega un papel clave en la regulación de la temperatura corporal. Si notas que eres extremadamente sensible al frío o al calor, esto podría indicar un problema tiroideo. Tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo pueden afectar tu capacidad para mantener una temperatura corporal normal, lo que genera incomodidad. Cambios en la voz, como la aparición de ronquera o una voz más áspera, pueden ser indicativos de problemas en la tiroides. Esto ocurre porque la glándula tiroidea está situada cerca de las cuerdas vocales y su inflamación o agrandamiento puede afectar la voz, haciendo necesario un chequeo médico. Los problemas digestivos, como el estreñimiento o la diarrea, también pueden estar relacionados con la función tiroidea. El hipotiroidismo puede ralentizar el sistema digestivo, causando estreñimiento, mientras que el hipertiroidismo puede acelerar el tránsito intestinal, provocando diarrea. Es vital considerar la salud de tu tiroides si experimentas estos síntomas. Los cambios en la voz pueden ser una señal de alergia relacionada con la tiroides. La ronquera o un tono más grave de lo habitual pueden surgir debido a la inflamación o el crecimiento de la glándula tiroidea, que afecta las cuerdas vocales. No subestimes estas alteraciones y consulta a un especialista. El boicio, o aumento del tamaño del cuello, es una manifestación visible de problemas tiroideos. Este agrandamiento puede ser causado por deficiencias de yodo, inflamación o nódulos tiroideos. Si notas un bulto en tu cuello o dificultad para tragar, es crucial buscar atención médica de inmediato para un diagnóstico adecuado. Los problemas de colesterol también pueden estar vinculados a la función tiroidea. Un desequilibrio en los niveles de esta glándula puede llevar a un aumento del colesterol LDL, conocido como malo. Mantén un control regular de tus niveles de colesterol y consulta a un profesional de la salud si observas cambios significativos. Las palpitaciones del corazón pueden ser un síntoma alarmante de problemas tiroideos. Sentir que el corazón late de manera irregular o rápida puede indicar hipertiroidismo, una condición donde la glándula produce hormonas en exceso. Si experimentas palpitaciones frecuentes o intensas, es esencial acudir al médico para evaluar tu función tiroidea. Acudir al médico y realizarse las pruebas necesarias es esencial si se sospecha de problemas tiroideos. Los análisis de sangre pueden determinar los niveles hormonales y ayudar a diagnosticar cualquier disfunción. Un diagnóstico temprano permite un tratamiento más efectivo y evita complicaciones mayores en la salud. La importancia de un diagnóstico temprano no puede subestimarse. Identificar y tratar problemas tiroideos a tiempo mejora la calidad de vida y previene complicaciones graves. Si se presentan síntomas sospechosos, es fundamental buscar atención médica para asegurar un manejo adecuado de la condición tiroidea. Repasemos brevemente los signos mencionados. Fatiga constante Cambios en el peso Pérdida de cabello Cambios en el estado de ánimo Problemas de sueño Problemas de memoria Sequedad de la piel Dolor muscular y articular Irregularidades menstruales Sensibilidad al frío o al calor Problemas digestivos Cambios en la voz Boicio Problemas de colesterol Y palpitaciones del corazón Agradecemos tu tiempo y atención al ver este video. Esperamos que la información proporcionada te haya sido útil para identificar posibles problemas tiroideos. Siempre es mejor estar informado y actuar rápidamente ante cualquier signo de alerta que tu cuerpo pueda estar enviando. Si encontraste útil este video, te invitamos a darle like y suscribirte a nuestro canal. De esta manera, podrás acceder a más contenido relacionado con la salud y el bienestar. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando material informativo y de calidad para ti. Nos despedimos por ahora, pero recuerda que tu salud es lo más importante. Mantente atento a las señales de tu cuerpo y no dudes en buscar ayuda profesional si es necesario. Hasta el próximo video y cuídate mucho.